Patricia Díaz Muchos talentos han pasado por el Minel Producciones y hoy nos acompañan dos profesionales quienes por un tiempo formaron parte de este gran equipo. Ella es chef ejecutivo del proyecto familiar La Cocinita y también es comunicadora. Y él es un periodista deportivo quien se ha destacado en nuestro país. En Buena Noche, Patricia Díaz y Santiago Dolciné. Cariñosamente, El Cachorro. Bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta presencia de estas dos estrellas que yo amo y quiero, aunque muchas veces me abandonan, pero está bien, cumplen. Son parte de... de esa cobija que tiene uno para cosechar el éxito a largo plazo. Entiendo que cada persona que ha estado cerca de nosotros y de nuestras oficinas ha sido una bendición. Tanto Patricia como Santiago Dolciné ha sido una de esas personas que han dado el privilegio y el orgullo de dar su talento a nosotros. Patricia, ¿cómo está? Estoy muy bien, súper feliz. Está lindo, Patricia. Gracias, gracias. Por ahí dijeron siempre. Yo te digo a ti, lo único malo que tú has hecho eso. Algo malo que te dé la vida. Súper feliz y sobre todo cuando recibí la invitación de que iba a conversar con usted y que a mi lado iba a estar mi querido cachorro. Me sentí muy feliz y claro que dije que sí, sin pensar. Muy bien, Santiago, cuéntame. Buenas noches, Nelson. Gracias por traerme por acá. Súper grato estar con la gente de Buenas Noches y al lado de mi pana full, Patricia. ¿Sabes qué? Saludar a la familia. Santiago Dolciné fue el primero que me habló de Patricia, creo. ¿Verdad que sí? Claro, sí. Estábamos en Teleunión en ese entonces. Yo hacía la parte deportiva en el noticiario. Entonces ya, Patricia, tenemos esa relación de trabajo. Nelson hablaba del proyecto. Yo escuché que estaba hablando de ese proyecto previo al show de Nelson. Digo, no, yo tengo la candidata perfecta para eso. Así es, así es. Y definitivamente yo digo que Santiago fue quien me descubrió realmente en la televisión. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tenía tiempo trabajando en televisión, como él bien lo ha dicho. Yo, pues, conducía. Ya había conducido algunos programas, incluso aquí en el 29. Y estaba en ese tiempo trabajando en las noticias, que no era mi fuerte. Y definitivamente el proyecto casi a las 12, que fue su hijo, no pudo encajar mejor con mi persona. De verdad. Y Santiago fue quien lo descubrió eso. Y luego, pues, entonces yo entré a los deportes del show de Nelson, durísimo. Y el resto es historia. Nosotros como oficina no teníamos la madurez. Y serga que tenemos ahora. Quizás uno ni sabía lo que tenía. El proyecto que iba a cosechar tantas cosas buenas a largo plazo. Pero fue un tiempo muy bonito. Y muy sincero sobre todas las cosas. Yo pienso que eso es lo más bonito que tenemos. Surgimos todos juntos. Es decir, veníamos, éramos profesionales, cada uno por nuestro lado. Sin embargo, en un momento Dios le pareció bien juntarnos a todos. Y aunque como usted dice, quizás había cierta inmadurez. Pero qué va. Lo que nosotros ahí hacíamos, miren ahí. Ellos eran una niña. No. Una niña. Tú puedes quedar preso. Tú puedes quedar preso tú. Aunque todo lo que hacíamos, lo hacíamos con pasión. Tanto en casi a las 12, como en el show de Nelson. Franklin Peralta y Santiago Dulcine. O sea, yo los recuerdo. Recuerdo la llegada suya al canal. Fueron tiempos muy bonitos. Yo recuerdo que acostumbraba a llegar temprano porque había un menú. Y entonces, tú sabes, teníamos que degustar el menú. Pero fue excelente. Excelente etapa y una gran escuela. Y entonces, si tú ves el desarrollo de Patricia, del cachorro, de Franklin, de Sara, que estuvo ahí. Entonces tú dices, bueno, el profesor hizo el trabajo, ¿me entiendes? Patricia, ahora mismo tienes una cocinita que es más famosa que este programa. Bueno, ojalá y que así sea. Yo le traje un regalito por aquí. Eso le mandaron de la cocinita. Eso le mandaron de la cocinita. Eso está muy delicado, muy bonito. Sí, sí, qué lindo. Gracias, Padre. Ayluyo y la cocinita. Así mismo es. Bueno, pues, justamente como usted lo dice, ahora mismo, pues, estoy enfrascada 100% en el proyecto de la cocinita, juntamente con mi esposo y toda la familia. Ya nosotros tenemos varios años. Tenemos realmente tiempo en que somos una empresa de catering. Comenzamos con comidas pequeñas para grandes ocasiones, pero ya somos una gran empresa para grandes ocasiones también. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Guau, eso me llena de mucho orgullo. Porque yo siento que tú lo cogiste rindo a la cocina, a la cocina, en casi a las 12. Eso le iba a decir. De los frutos más lindos que yo conservo de casi a las 12, es justamente eso. Y a todo el que me pregunta, yo se lo digo. Yo le cogí ese sabor a la cocina en las cocinas de casi a las 12. Sabor en primera clase. Sabor en primera clase. Pero mira, Luna, ahora que le están prestando atención a los programas de cocina, es bueno que tú lo hagas por lo menos una vez, cada 15 días, una vez a la semana. Le dé la calidad de la publicidad que merece tu excelente negocio y venga con nosotros a compartir en el programa. Claro que sí, yo muy feliz. ¿Verdad? Muy feliz. Luna, hay que hacerle la cocinita. El retorno. Ya está ahí. El retorno. Sí, 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 sí. Es importante. En tu caso, Santiago, reside en Estados Unidos. Claro, claro. Ya estamos por allá desde el 2009 con la familia y haciendo periodismo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué hace Santiago Dulce? Bueno, en el aspecto del periodismo trabajamos en maestría de ceremonia, premiaciones. Gracias a Dios, esta vez terminamos en la cadena de los Yankees en español. No te burles. El primero de Santiago en la historia. ¿Cómo? El primero de Santiago en la historia. ¿Qué? Que narra para los Yankees en Nueva York del Español. Y gana verde. Claro. Entonces, estamos en Santiago para el asunto del baloncesto en la narración que lo hemos hecho por 30 años. Estamos por ahí y siempre en el periodismo deportivo que es la pasión que me envuelve. Gracias a ti porque por tu plataforma pues también serviste para promover el talento del cachorro del hijo de Clara. Yo me siento muy orgulloso de usted, de verdad que sí. Cada cobal puede volar con su propia sala. Saluda a Rafaelito a donde quiera que se encuentre. ¿Qué época es? Dos días antes encontré yo a Rafaelito en la oficina. Sí. Con una rubita. Tranquilo. ¿Usted es lo que tú veas de eso, Patricia? Ese león. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? No, una época preciosa, claro. El show de Nelson, sí. Ay, Dios mío. Patricia, gracias. Tiene que venir a compartir con nosotros y a dar a conocer lo mucho que tú haces. Gracias a ustedes, de verdad que gracias de nuevo, Nelson. y con esto también gracias a mi querida doña Loli. Gracias por siempre recordarse de nosotros, recordarse de mí. Los llevo muy en mi corazón siempre y toda la vida estaría agradecido a Dios por haberme puesto en la familia de Linel, Nelson Javier. Nelson Javier produce todo eso. Nelson Javier produce todo. Y claro está, agradecer esta oportunidad de estar al lado de mi querido Cachorro. No, no, para mí. Y una vez más agradecer lo que hizo por mí. Enorme, enorme, Patricia. Una persona correcta, derecha. Y esa unión llegó a Linel Productions y ya tú sabes. Así que gracias, Nelson. Venga, 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 Venga. Hello, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Yo nunca me voy de las invitaciones de aquí sin unas flores. Siempre, siempre me voy muy agradecida. Muchas gracias. La mano que la esperan. Están de buena noche al mundo entero. Venga, 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 Venga. ¡Hasta la próxima!